Estos pervertidos se ponen de acuerdo para hacerle perversidades al cuerpo de una chica, pero pronto se arrepentirán cuando la chica despierte en medio del desmadre y descubra lo que los perversos le han hecho. Esto empieza con un chico transportando el cuerpo de Ana, una famosa modelo conocida, que hace pocas horas murió. El tipo le toma una fotografía y después nos presentan sus dos amigos que han llegado al hospital a buscar a su mejor amigo, o sea, el que se acaba de tomar la foto con el cadáver de Ana. Él trabaja haciendo autopsias en el hospital. Se reúnen en el estacionamiento y le dicen que quieren ir con él a una fiesta, aunque él no acepta porque tiene mucho trabajo. Los amigos le preguntan si le tomó las fotos al cuerpo de Ana y responde que sí, y van preguntándole si él hizo cochinadas al cuerpo, pero él dice que solo la tocó un rato. Siguen hablando sobre Ana y quedan en ir a ver el cuerpo. Los chicos entran junto al amigo quien los guía hasta donde se encuentra el cadáver. Uno de sus amigos dice que pareciera que sigue con vida y él responde que murió hace poco tiempo. Esté depravado. Empieza a apretarle los senos al cuerpo. Pero le dice que se tranquilice y que la toque. Él lo hace para que lo dejen tranquilo y dice que está fría, que es mejor irse de ahí. Se ponen de acuerdo para hacerle cochinadas al cadáver menos este que realmente intenta irse porque está en desacuerdo con lo que estos dos quieren hacer. Van a otro espacio a esperar a que el amigo le haga cosas obscenas al cuerpo, y aunque él no cree que le vaya a hacer nada, espían, y ve que su compañero sí está despopulando el cuerpo. No me lo puedo creer. Cuando termina, va a decirles que estuvo bueno, pero a este no le agrado lo que hizo. Que está muerta, que te ha follado una muerta. Ha sido una experiencia de puta madre. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Viva! Imagínate que la palma a tu hermano y alguien se la folla. ¿Pero quién se va a follar a mi hermana muerta si no se la folla en medio? Este también le practica el despopulador. ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Puta que asco! Solo que mientras la ejecuta, la chica abre los ojos. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Esto se pondrá feo. El depravado se da cuenta. Y se asusta cayendo de la camilla. Los amigos escuchan los ruidos. Van a ver qué sucede. Él les cuenta y se acerca a darle agua. Confirmando que es cierto, están preocupados porque seguramente la chica sabe lo que le estaban haciendo. Le preguntan si recuerda algo, pero ella está en shock. Se empiezan a preocupar mientras él atiende a la chica. ¿Qué es eso? Mierda, ¿quién viene? Yo qué sé, el celador supongo. Y los tipos se esconden. ¿Qué haces? ¿Qué más? Ahora luego lo importante es que no nos... Entra otro médico. Deja un cadáver en el lugar. Ella intenta llamar al médico para que la ayude, pero se encuentra inmóvil y sin voz, por lo que se va. Ellos salen de nuevo y van a hablar sobre lo que harán y piensan que tendrán que despacharla porque es famosa y contará lo que hicieron, pero él no está de acuerdo con eso, por lo que sale a llevársela antes de que la despachen, pero lo detiene. Discuten, y él intenta abrir la puerta, pero se da cuenta que está cerrada, ya que el tipo que fue a llevar el cuerpo la cerró, le pide la llave, pero él dice que no la tiene, lo que hace que comience a pedir ayuda. Pero el amigo se niega y empieza la pelea. Ahora sí que las cago. Y por pelea me refiero a que lo cagan a golpes. Después de la paliza, meten el amigo y la chica en el cuarto de baño, mientras limpian la sangre que dejó el compañero, está perdiendo sangre, así que llama a otro médico para que vaya a abrirles la puerta. El chico le pide perdón a Ana por no poder protegerla, pero ella le dice que no se esfuerce porque está muy mal de salud. Pero se da cuenta que su amigo murió, pero intenta reanimarlo, aunque no funciona. Y al volver, el muchacho le confiesa que murió su compañero. Dice que no irá a la cárcel, que se llevarán el cadáver del amigo y lo meterán en un contenedor de basura. Y fingirán que no saben qué le pasó cuando encuentren el cadáver. Y a la chica se la van a despachar. Este no quiere porque ella dijo que si la dejan ir no dirá nada, pero el asesino no le cree. Ya volvió parte de la movilidad, que para empezar no sabemos por qué la perdió. Toma el celular del muerto. Cuando los chicos entran a buscarla para lamérsela, se dan cuenta que llamo a su padre. Le explica que fue a su papá y que solo le dijo que ella despertó. ¿Y ahora qué hacemos? Ha llamado con su móvil. No hay nada que hacer. La llevan en la camilla porque su padre vendrá por ella según ella les dijo. Pero en ese momento, el papá llama al teléfono del amigo muerto. Y se dan cuenta que ella no llegó a hablar con él, porque él llamó al ver una llamada perdida de ese número y pregunta para saber quién lo llamó. Así que no sabe que su hija aún vive, intenta gritar para que su padre la escuche. Y le cuelga al padre y regresa al depósito de cuerpos, donde dice que la mate, mientras él va a buscar un bote de basura para depositar al amigo. Y me pregunto yo, ¿por qué él no se la despacha ahora mismo? No tiene ningún sentido que la mantenga con vida. Comienza a amarrarla. Y la chica aprovecha para intentar convencerlo de que la deje escapar no funciona. Pero ella le dice que su amigo estranguló al compañero cuando él no estaba, pero no le cree. Se va a limpiar la sangre y ella aprovecha para escapar. Entra un bote de basura para sacar el cadáver del tipo que mató. Al llegar se da cuenta que la chica escapó y juntos van a buscarla, aunque cada uno por diferentes lugares, mientras ella continúa arrastrándose hasta un elevador al que entra y marca el piso de salida, pero la encuentra y se la lleva de regreso al depósito. Le dice que ya la tiene, pero le pregunta si estranguló al amigo cuando él no estaba, pero responde que solo quiere ponerlo en su contra, que ella miente. Ahora sí se la lamben usando una sábana para no dejar rastros de violencia. Y lo hacen juntos para compartir el crimen. Suben el cuerpo a la camilla y recogen el cuerpo del amigo para meterlo en el tanque y llevarlo lejos. Este limpia el cuerpo y al terminar espera el amigo. Pero se da cuenta que ella estornuda y regresa a verla. Le dice que finja estar sin vida que él se irá, pero en ese momento llega el pana y le pregunta si ya está listo para irse. Responde que sí y se van, pero en el camino se da cuenta que le falta su identificación y regresa a buscarla. Pero cuando llega al depósito se encuentra con Ana de pie y llega a la conclusión de que él no le dijo que seguía con vida, porque su amigo y Ana le tendieron una trampa para incriminarlo. Intenta ahorcarlo, pero la chica se lo despacha. Pero no te ha salido bien, a mí no me la haces, ¿entiendes? Señor, ¿qué pasó aquí? No, valió verga, no estás bien, ¿eh? Él dice que no era necesario cagarlo, pero asqueada con la presencia de él por todo lo que hizo, también se lo despacha. Termina devolviéndole las penetradas que le dio el flaco. ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! Y con esta cara de traumada acaba la película. Como puntos positivos, me gusta el guión, por lo simple pero interesante que es la trama. Tiene buenos actores y buenas escenas despopulativas, y un excelente final que me dejó bastante complacido. Como puntos negativos, siendo sincero, no se me ocurre nada como para resaltarlo, solo que en ocasiones el hospital parece completamente vacío y que los chicos pueden acabar con Ana en muchas ocasiones, pero deciden posponerlo. Del 1 al 10, teniendo el 5 como una película regular. Yo le doy un 7 a esta, ya que me parece muy bien lograda para hacer una película de muy bajo presupuesto. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque hace que vencer a la gente. Bueno, nos vamos.